Chacarera, chacarera, fiestera y salamanquera Ríos de sangre te crecen cuando alguien te zapatea Cuando un fuego de mudanza los salitrales te incendian Y un zarandear hechicero de amores te desespera Por eso cuando me lleve la muerte por otras sendas Será cual triste alabanza tu música compañera Y sentiré en mi partida la paz profunda y serena Dulcificada en tu danza, chacarera, chacarera santiagueña ¡Adentro! Pongo mi alma en cada verso si canto una chacarera Y hasta mi esquina me olvido aunque diez veces me muera Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándome de pasar con el amigo San Pedro Yo sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños ¿Quién no nos puede querer si nos pasamos de bueno? Bueno Los cacar y compañero, corazón nata misqueño No la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño Música de salamanca, de violines y guitarras Repícale fuerte al bombo pa' que se alegre la farra Música de salamanca, de violines y guitarras En mi pago cuando llueve siempre no llueve lo justo Cuando me vayas pa'l cielo voy a hacer llover a mi gusto Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella Pa' que siempre te acompañe iluminando tu huella Bueno Los cacar y compañero, corazón nata misqueño No la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño Música de salamanca, de violines y guitarras Música de salamanca, de violines y guitarras